Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan Carlos de Cochea quien maneja el videoblog ombloismo.com y este video, cuidadito, tiene dos motivos el primero es que está ocupando la posición de algún video que debería ser entrevista, nota, reportaje que es lo que se acostumbra ver acá en ombloismo pero por cuestiones de tiempo y de emoción, hoy día como que no he podido pero les prometo que durante la semana van a ver una entrevista a un grupo de rock que es bueno, un grupo nacional nuevo y también voy a hacer algo interesante con lo de la CBR con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que cumple un aniversario manito, manito más desde su creación este, nada acuérdense que son tres videos tres durante la semana que voy a postear, así, pero el orden de los días no va a ser lunes, miércoles y viernes o algo así, va a ser de acuerdo a la predisposición del entrevistado o del reportaje, pero siempre los lunes voy a procurar hacer algo, al menos voy a hablar yo y lo segundo es un poco ya la parte de un bloguista, el asunto hoy en la mañana un buen amigo le comentó de que había de que este blog bloguismo.com había quedado entre los tres finalistas del concurso de los 20 blogs peruanos en la categoría de entrevista junto con los chicos de Porta 9 y junto con el buen Luis Carlos Burneo de la habitación de Harry Spencer ojo, yo voté por ti en entrevista y sé que también vas a ganar Luis Carlos pero nada, a la gente que ha votado por el blog muchas gracias a pesar de este mesesito y medio más o menos que la página tiene al aire y nada, de verdad de nuevo, muchas gracias sigan visitando onblogismo.com sigan chequeando los reportajes las entrevistas las notas en fin nada chao